¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Ahí está Edu. Hola, hola. Edu, ahora sales muy... Salgo muy bien, pero se me oía poco, ¿verdad? Sí. Bueno, para la gente, esto lo estamos grabando en el escritorio, no va a ser en directo. Muy buenas a todos y a todas. Estamos reunidos en este día tan glorioso. Cuatro integrantes de Equilar Radio. Lo voy a decir por el orden que me pone Gizzy de izquierda a derecha. El amigo Ricardo Espinosa por México, Paco Estrada por España, Andalucía, cuando se era mía. Este de la gafa y el pelo, ¿cómo se llama? ¿Cómo me llamo? ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Me has dicho? ¿Fernando? Eduardo Collado por el centro de la península ibérica y un servidor, Yoyo Fernández. Entonces, Richi, ¿qué tal? Vamos a empezar por ti. ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues muy bien y me alegro que me menciones. En primer lugar, como debe ser, de acuerdo a la jerarquía e importancia que es dentro del grupo. Y puso un gusto y mira ahí viendo a Eduardo la influencia que he tenido en él con el cafecito. Porque mira, es día de tomar café. Saluda a todos. Pero esa taza parece una taza de la casa de la muñeca de las niñas. Estás afín, ¿a qué te digo? Y es lo que se requiere para la emisión de hoy. Finesa total. Sí, porque tenemos aquí a gente importante. Paco Estrada, te veo nítido, que parece que tienes una webcam de 4K de resolución. Te veo perfecto. Es que estoy yo de nítido últimamente. Ya oíais ayer el comentario en el grupo de Kiral Radio, ¿no? Porque estoy nítido, nítido, nítido. Está bastante nítido. Y Eduardo Collado, a mí me encanta, me encanta esa pose que tiene cuando sale por la webcam. Porque se le ve ahí el micro, ese que tiene perfecto, que lo ama, el podcaster USB. Pero se ve el mapa de España, la mitad se ve Andalucía. Entonces se ve ahí un trozo de Andalucía. Ah, ya se ve entero. Leña, ya no. No, no, que te tapa a ti. Se ve Andalucía. Está poniendo hoy un poquito más a la... Mira, la sierra, la cordillera subbética, en la provincia de Córdoba, por aquí, muy cerquita de la depresión del Guadalquivir, tenemos un sitio paradisíaco, donde ahora mismo están cerca de los 58 grados. Donde se está de maravilla, vamos, de maravilla. Donde por la noche hay mosquitos de 14 kilos totalmente fileteables. Pero bueno, que os voy a contar yo. El otro día llegamos aquí a 42 grados, ¿eh, Eduardo? Ojo, cuidado, que no hemos... Coño, ¿tú también con un café? Madre mía. Pues a mí me da envidia. Bueno, yo como no tengo café aquí, voy a sacar la Evo 4 para presionar algo y ya está. Bueno, ¿cómo vais en el tema? Yo estoy ahora mismo en Fire en YouTube. Ya me veis videoopinión de Ubuntu, de Lino Min, que si hago videos sobre los más vistos en Samorejo Geek. Me han pedido que haga un video sobre nuevas razones por las que usar Elementario S. Estoy buscando... Estoy buscando cuáles podrán ser esas razones. Eso es como lo de la nueva normalidad. Que ni es nueva ni es normalidad. No, pero fuera de bromas, fuera de bromas, yo lo que pasa es que se hizo viral, como se dice ahora, ¿no? Se hizo viral aquella review mía del Elementario S, pero yo no tengo nada en contra del Elementario S. Simplemente... Queda feo, ¿eh? Es muy bonita, además, a mí me gusta. Es muy bonita. Me parece muy bonita y muy facilona y muy... Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que yo soy de tres botones a la ventana y me da mucho coraje de que me ponga una ventana sin tres botones. Eso me da mucho coraje. Y me da el mismo coraje con Elementari que con Genome, las distros que te ponen Genome Vanilla con simplemente un par de botones. Eso me da mucho coraje a mí. Con Genome no te metas, yo, yo, eh, te lo digo de una vez. Yo soy más de chocolate que no de vainilla. Pero yo ya me he quedado simplemente en Mint Cinnamon. Ya hice un vídeo el otro día donde lo enseñaba. Me he quedado simplemente con el Slim Buwanca, el que tengo ahora mismo con Linus Mee, y con el Mac Mini. Sí, no, las otras dos, las dos torres, como el Señor del Anillo, están desconectadas totalmente, hasta de la corriente. No, no tengo nada. Y una portátil que lo uso, digo, a brevas, pero que simplemente me he quedado con dos equipos. Linus Mee en el Slim Buwanca y Macus en el Mac Mini. Y se nota que estoy como más, ¿no? No me veis como más... Te vemos como más suelto, más joven, más dinámico. ¿Puede ser? Incluso creo que me ha crecido algo de pelo nuevo. Eh, no. Tampoco es para tanto, yo. Estás viniendo muy arriba, yo, yo. Muy arriba. Bueno, Paco, tú y tú que no te vemos últimamente, no te escuchamos por esas hondas recianas. ¿De qué vas? No me da tiempo. Si estamos lanzando en el tema de más allá de la innovación, estamos lanzando hasta seis verticales diferentes. Uno de, dame dos minutos, que es de pensamientos y reflexiones y tal, de Beatriz Cerrolaza, de My Public Inbox. Estamos lanzando otro con el jefe de software libre de Microsoft, con José Miguel Parrela, sobre, digamos, información para fíos, podcast cortos de siete a diez minutos. Está muy interesante, la verdad, el tema. Es el que lleva todo el tema de software libre en Microsoft, allí en Redmond. Y es un tío que nos está aportando muchísimo también, igual que Beatriz, que son pensamientos de personas de perfiles interesantes que hay en My Public Inbox. Después el propio, digamos, formato normal de, o que fue el normal primero, más allá de la innovación, que no paramos de hacer entrevistas. Ahora hemos echado un poquito el freno en los primeros quince días de agosto, pues por eso, porque la gente está por ahí y tal. Y no tengo tiempo, pues para dedicarla mucho más, porque aparte hay que hacer el trabajo, el grande, ¿no? El trabajo primordial y primario, ¿no? Porque te pagan. El que nos alimenta. Y tengo incluso dos podcasts, uno que espero ya que salga la semana que viene, debería haber salido hace ya tres semanas, sobre Home Studio Libre, el grupo de Home Studio Libre en Compilando. Y otro más en la recámara también, pendiente de montar y de lanzar. El grupo ese de Home Studio Libre, ¿dónde está el chaval ese que dice, hola amigos, soy José GDF? No lo invito yo, es que tengo... Me gusta imitarlo. Señor, pues con José GDF también estuvimos hablando, ¿sí? Y bueno, ya lo spamearé y lo comunicaré por todos lados, cuando salga. Yo te digo, espero que la próxima semana, tenía que haber salido, mis planes eran pues a mediados de julio. Y estamos justo a mediados de agosto, tres semanas, no, cuatro semanas de retraso ya va acumulando el tema. Así que ya te digo, pues muy liado con el proyecto de Más Allá de la Innovación, porque como también estuvimos haciendo lo del tema, digamos que es el sponsor oficial de Más Allá de la Innovación, lo de OpenExpo, que en esta ocasión, en vez de un día, pues nos ocupó un montón de días antes montar el tema de una plataforma nueva, hacerlo de otra manera. Y fue en cuatro tardes, ¿no? Porque como no se podía hacer presencial. Así que aquello pues también nos quitó tiempo y me dejó muchas cosas por montar que ha habido que montar después, así que ya te digo. Y bueno, yo no tengo una familia y el perrito hay que sacarlo fuera para pipí y de vez en cuando hay que tomarse un espelito de sardinas. Ay, ay, eso sí, eso sí me gusta. Ahí no hacen sardinas asadas como aquí en Andalucía, Richie, es decir, sardinas. No, de hecho nunca las había visto así. Bueno, seguramente en algún estado, digamos, tropical de acá del país las prepararán, pero al menos yo así no las conozco, ¿eh? Yo directo así, de lata vaya, como te encuentras en el súper, así es como las consumo, no las conozco de otro modo. Hay un secreto en tu cara de malagueño saleroso, Paco. La sardina, cuando se pincha, hay que pincharla por el lado de la... Es decir, hay que ponerla primero a asar por el lado de la espina o por el lado que... Yo he escuchado algo de eso. ¿Tú no sabes nada de eso? Sé que hay trucos. Sé que hay espeteros famosos. De hecho, hay una ruta del espeto. Por eso últimamente me ves muchas veces echando una... Haciendo la ruta, Paco. Bueno, sí, la ruta del bacalao en los años 80 y 90, en los años 90, la ruta del bacalao y... Claro, la ruta del espeto. La ruta del espeto. Sí, porque la diputación provincial y tal, ¿no? Y el Diario Sur, la cerveza Cruz Cap, o... Ay, sí, sí. O no sé qué, yo no me acuerdo, una de ellas y tal, hacen como un concurso, ¿no? Tú votas después a los espeteros y, bueno, decir todo esto porque tiene su arte, ¿no? Y se bota eso para ver qué mejor la hace, que le envíen hechecitas por dentro, pero en su punto, que queden jugosas, ¿no? Que no queden pasadas. Y todo eso, pues, tiene su arte, de cómo pincharlas, de cómo ponerlas. La verdad es que están riquísimas. Es una manera súper rica de prepararlas, de que no pierdan prácticamente nada de las... Supone que muy buenas propiedades, ¿no? De eso del omega-3 y de todas esas cosas que tiene. Y, bueno, de una manera económica, ¿no? No es un pescado excesivamente caro. Y ahora con la ruta, menos, ¿eh? A siete ñapos, la caña y el espeto. O sea, nada, nada, nada. ¿Y cuántas entran en un espeto? Depende del tamaño, pero normalmente media docena, normalmente. ¿Y aquí el tamaño se importa? Aquí el tamaño se importa. Ahí en Madrid no tenéis... ¿Cómo no tenéis playa? No, a ver, aquí tenemos cosas muy extrañas, por lo menos en el plodo donde yo vivo. Tenemos la ruta del marisco. Hostia. Pero sí, ¿no hay mar? Ya, pero hay ruta del marisco. Y luego tenemos una feria de moteros muy chula. Donde... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Ah, sí, los caballeros do ferro. Los caballeros del hierro, pero en gallego. Sí, sí. Y luego, pues se organiza un fiestón espectacular con... 500, 1000 motos. Una barbaridad. Todo lleno de motos. Muchísimas motos. Y... A base de muñeiras. ¡Muñeiras! Bueno, pues muñeiras, pues a bailar la muñeira, ¿por qué no? La muñeira es el baile típico gallego, ¿vale? Y... Que tiene mucho que ver con Madrid, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con Madrid, todos lo sabemos, ¿no? O sea, aquí... Yo me hace un chiste de gallego. Sí. Un chiste de gallego. A ver. Va a ser claro, pero la gente latina se va a pensar que gallego no... Somos todos los españoles. Es que a lo mejor confunden los gallegos con el resto de los que no somos gallegos. Claro. Porque Paco de gallego y yo de gallego, tú de gallego, tenemos poco. Pero esto es como los holandeses. Ya sabes que Holanda es una provincia de los Países Bajos, ¿no? O Inglaterra tampoco es. Solo es lo de abajo a la derecha, ¿no? Ya que han mencionado a los holandeses, Edu, los turistas de Holanda, cuando vienen aquí a España, a Branear, por ejemplo, cuando venían, se les llaman holandeses. Y cuando se van, ¿cómo se les llama? Adiosdeces. Adios andeses, claro. Adios andeses. Adios andeses. Bueno, voy a contar el chiste. Es un poco antiguo, a lo mejor. Bueno, lo voy a contar, me voy a rellegar. Matrimonio gallego, en el hecho marital, no sé si es así, en el hecho matrimonial. Y le dice ella a él, en pleno acto, cariño, me abrumas. Y dice él, y tú me fascinas. Dice, no, que sí me abrumas. Ay, madre mía, me voy a quitar la cámara. Para esto querías calidad de emisión, yo, yo, explícame eso. Chiste de Arevalo, de cuando Arevalo, de todas esas. Arevalo, o sea, un gran pensador de nuestros tiempos modernos. Entre él y el otro, ¿cómo se llama? Albertino Orborni. Lo tenemos todo, vamos. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Bueno, que estaba viendo, para la gente que no sepa lo que son espetos. Aquí, aquí se ve perfectamente. Estaba viendo si se ponen primero por la parte de la espina. Creo que se ponen primero. Pero es que no lo expliquen, pero bueno. Yo es que no sé por qué parte hay que poner la verdad. Pero sí, ya tiene su arte. Nada más que el pincharlo, hay que saberlo. Y bueno, hay espeteros por ahí como yo que sé, como estos de cortar el jamón. Esto, Ricardo, esto es delicatessen. Esto, la sardina de pinchar, la cañita ahí puestas así en el fuego. Esto, lo importante, es que tu vecino de abajo no sea espetero, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Los espeteros siempre es fuera, lejos, en otro sitio, ¿vale? Porque como tu vecino de abajo lo haga, está muerto. No se te va a ir de las cortinas el dulce aroma durante meses. Ni de los armarios, ni de ninguna parte. Los espeteros, los chiringos o los bares que se lo permiten, que tienen suficiente sitio, siempre son como un barquito. Aunque algunos de verdad han sido barcos de pesca, lo rellenan de tierra y allí encienden encima las brasas y hincan los espetos. Y si no han sido barcas, pues simplemente lo hacen con forma de barca. Y, por supuesto, normalmente está alejado lo suficiente de las mesas y del público, ¿no? Porque, claro, después... Ahora, eso sí, eso sí. Te llevas toallitas, si quieres, de estas de limón, de estas para el marisco, lo que sea, pero no se me coma a nadie un espeto con cuchillo y tenedor, por favor. Eso no. Eso es pecaminoso. Hay que cogerlo de la cola y de la cabeza. Y así es como está rico el espeto. Es una comida que se come con las manos. Pues hemos visto un montón de gente siempre, vamos, aquí ya ves, todos los días, ¿no? Pues un montón de gente y digo, pobrecitos, qué mal lo tienen que estar pasando. Hay gente también que las gambas, ¿no? O es como los... Esto, Edu, tiene que saberlo, los calzots, esto, ¿no? Los calzots. Los cebollinos largos. Es una especie de cebolla larga que se pone con salsa raumesco. Sí, sí. Entonces está todo... Claro, tú lo metes en la brasa, sacas como una cebolleta, ¿vale? Que se llama calzot y te lo come. Pero, claro, eso está negruzco de haberse quemado, ¿no? Bueno, se te ponen todas las manos negras. Y luego para comer te pones un babero grande, ¿vale? Porque como haces así, te quedas toda salsa por encima. Eso es una auténtica cerrada. Pero están buenísimos. Están muy buenas. Tienen una cosa buena que no tienen los espetos, ¿vale? Luego cuando te vas a casa y coges el coche, no te llega el aroma. Ya te lo has comido. Sin embargo, con los espetos te está llegando el aire durante horas. Es como cuando cueces coliflor en la cocina, en la olla, ¿no? Eso es... Bueno, te acostumbras. Te acostumbras. ¿Sabes que luego con el caldo de la coliflor se pueden hacer cosas? Pero apesta horrible. Yo no. Pues se puede aprovechar la gente que lo aprovecha, ¿eh? Para hacer sopitas y tal. Ah, creía que era para hacer limpieza intestinal y cosas de esas. Para eso, la salsa barbacoa del McDonald's. Mano de santo. Total. No queda nada. Ay, qué finos andamos este día, ¿eh? Recorrido gastronómico que estamos haciendo. No, no, pero en serio. Lo de aquí, lo de la fiesta del marisco, es muy popular en pueblos de Madrid, ¿eh? ¿Por qué? Pues no sé. Yo creo que es que hay muchos gallegos en Madrid, ¿vale? Yo creo que hay muchos gallegos y muchos vascos. Entonces, hay, pues claro, hay muchas costumbres que se traen. Y gallegos, pues ya te digo, que el grupo de moteros más grande del pueblo donde vivo se llama el Cabaleiros de Oferro. Que se pongan a tocar muñeiras con no sé cuántos miles de personas en la plaza. Pues, ¿qué quieres que te diga? Este año, no, ¿vale? Pero fue el año pasado. Este año yo creo que vamos a tener los Cabaleiros de Olvacío, ¿vale? O sea, es que no hay nada, ni nadie organiza. Esto es una pelita, una pelita. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, no sé. Ese tipo de reuniones estaban ahora otra vez prohibidas, ¿no? O no sé cómo ha quedado eso. Estábamos hablando antes de eso que otra vez o han cambiado, o están a punto de cambiar, o están algo, alguna movida va a haber, ¿no? O ha habido. Ya, no lo sé. Yo sé que va a haber más restricciones, pero no sé ya cómo quedan, a qué nivel vamos. Pues, como te diría en gallego, ¿y tú qué opinas? ¿Sabes? Yo hay una cosa... ¿Vosotros no tenéis cosas de estas por ahí en México, en México, Richie? Pues, no. Bueno, aquí, por ejemplo, en abril fue lo que es la Semana Santa, que es una de las vistas importantísimas. Sí. Y pasó sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, y no es que haya tal cual una prohibición, una restricción así tan estricta. Ahí la recomendación de, ¿no? Vale. Pero pasó sin pena ni gloria. Y mira que aquí, para que cancelen, digamos, alguna festividad, es muy difícil. Muy difícil, y sin embargo, bueno, pues, pues así pasó, ¿no? Y así sigue pasando. Entonces, quién sabe, ¿no? Cuando cambiaran las cosas y volverán a activarse las vidas normales de la gente. Para mí lo normal ya es trabajar en esta mesa, ¿eh? Sí. No os lo he contado, he cambiado mi silla. No os la he enseñado. ¿Has cambiado de puesto de trabajo? He cambiado de puesto de trabajo. ¿Queréis verlo? Vamos, vamos. ¿Estáis preparados? Totalmente. Seguro, ¿no? Eso es peligrosísimo para la espalda. Eso te lo voy a decir. ¿Y tu espalda? Pues, no sé, me la han recomendado justamente para eso. Para tenerla recta y tal. A ver, esto, ojo. Esto, si estás muy... Muy generoso, te puede joder la espalda, es verdad. Sí, o sea, tienes que estar menos generoso. Bueno, por lo menos no os la he gustado. Ni idea, pero da la impresión eso de que la espalda va... No, porque tú estás haciendo ahí... Estás haciendo el ejercicio para mantenerte recto porque no estás en... ¿Cómo se dice? No estás en una estabilidad. No sé. A mí me dijeron, pruébalo. Y, total, tampoco tengo nada más que hacer, vale. Digo, bueno, pues voy a probarlo. La silla que tenía era una porquería. Digo, pues mucho, mucho, mucho peor, pues no puede ser. Eso para lo que sirve, Edu, perdón. Digo, porque es un tema que he investigado. Sí. Es para aprender la posición. Para eso sí te sirve perfecto de cómo estar sentado, cómo mantenerte. Para eso es perfecto, para educar a la gente de cómo sentarse, sirve. Pero ya para usarlo así de manera cotidiana, es malísimo, malísimo. Te acabas dañando la espalda. Pues la quitaré y volveré a la silla. De momento estoy, pues eso, aprendiendo a sentar. Porque yo era de aquellos que se sentaban con una pierna por delante, la otra por encima, haciendo cosas muy raras. Camasutra, laboral, algo así. Efectivamente. Y con esto es cierto que tienes las dos piernas en el suelo y estás, y te encuentras la botella. Está todo estable, menos lo demás. Claro, no, 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 en serio, pero la verdad es que estoy cómodo. Es que tampoco me cabe una silla, de verdad, aquí, ¿vale? Y estoy bastante cómodo. ¿Tú sabes otra cosa para qué sirve eso? ¿Para ir a la playa? No, para las hemorroides, porque cuando tienes hemorroides, en mi pueblo se le llama almorranas, te dan unos flotadores de esos. ¿Pero es hemorroides? Perdón, eso es cosa de viejos, ¿no? Es eso que sale por el culete, cuando, ¿sabes? Yo, no sé, yo, joven, o sea, no entiendo de qué... No, no, joven no, que con 30, 35 ya sale, ¿eh? Y estás muy cerca ya. La alimentación también depende mucho. Si comes mucho picante, si comes mucha cosa fuerte, si comes mucho tabasco, mucho tequila y de eso... Mentira, esas son mentiras, son calumnias. Insidias, ¿no? Insidias, son insidias. Insidias. España es mucha España, y de españoles. Exacto, insidias, son hilillos de plastilina. Madre mía. Así, ¿y qué más? Yo es que no hago vídeos para YouTube ni nada, entonces no... No sé qué hacer. No, no sé, mi vida es un sinsentido. Bueno, os voy a contar una cosa que he hecho, ¿vale? Bueno, me reinstalas mis cosas cuando me las cargo también. Bueno, por eso no te pagas, o sea que... Sabéis que Google Music ha decidido dejar de continuar, discontinuar su servicio de música. Ese servicio en el que tú subías todos tus mp3 piratas o piratas ahí, y luego los podías escuchar en... Pues desde la aplicación del Google Music, ¿no? Bueno, pues era una aplicación que, como tenías ahí 15.000 discos, canciones o 20.000... Pues siempre, a mí me pasaba, picabas y comprabas algún disquito, ¿no? Bueno, comprar aún cuantos... 1.800 y pico canciones, para ser exactos. Bueno, el tema es que han decidido a cambiarla a una cosa llamada YouTube Music. Aquí me parece maravilloso, ¿vale? Entonces tú le das a un botón de emigrar y se emigra. Bueno, el tema es que cuando pones en el móvil, ¿qué ocurre? Que suena exactamente igual que el Google Music, ¿no? Pero de repente cuando se le apaga la pantallita, deja de sonar. Entonces Google te dice que para que siga sonando cuando la pantalla se apague... ...eso 10 ebretes al mes. ¿Sabéis cuál es el problema? Que la pantalla se apaga también con discos comprados a ellos. Y deja de sonar. O sea, yo he comprado un disco en YouTube, ¿vale? En Google. Y cuando lo estoy escuchando, si se me apaga la pantalla, deja de sonar. Y me piden 10 ebretes para escuchar la música que ya les he pagado. Conclusión. Me he bajado absolutamente todas las canciones que tenía ahí. 33.300 gigas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y me las he tenido que subir a un espacio mío y sincronizarme el mío y tal. Porque es que ya no se puede confiar en esta gente. ¿Por qué? Pues porque te ofrecen un servicio ad eternum y ad eternum no hay nada. Entonces te agarran y te lo bloquean cuando les da la gana, tal. Así que, señores, muy, muy, muy mal. A mí me han hecho la puñeta. Y me he tenido que bajar 350 gigas de música y subirlos a otro lado teniendo un disco duro de 200, ¿vale? O sea, no os cuento yo lo que ha sido esto, ¿vale? Yo soy más, en ese sentido, soy más rudimentario. Porque cuando mi época del emuli, del Windows 10 y todo eso, pues tengo muchas carpetas y discografías cuando serás mía. Pero tengo carpetas en el disco duro local. Pero no lo subo en ningún sitio. Estoy enciendo mi lindumi, por ejemplo. Arrastro una carpeta dentro del reproductor y ya está. Y si quieres escuchar por ahí, cuando vas al móvil, entonces no te la llevas tú, tu música, no va contigo. Si quieres escuchar, tengo, pues ahora mismo tengo streaming, tengo Apple Music, como si tienes Spotify. Pero si quieres escucharte algo que tienes tú, solo lo escuchas en casa, ¿no? Claro, solamente en casa. Yo soy muy maniático y me gusta escucharme mis cosas donde esté. Pero bueno. Yo tengo canciones del año 2006-2007 carpetas enteras y he ido cambiándolas a... Hay unos... Los voy a enseñar. Os la voy. No, os lo voy. No, he dicho os la voy. No, que yo aquí no voy a enseñar. Hay en el Carrefour lo compré, que también está en Amazon. Unos discos duros Toshiba que son de 1 tera. Sí. Que son USB 3. Esto es una roca. Son mecánicos, no son SSD. Y tengo... A ver si se... No como tu iPhone, que se rompen a la primera, ¿no? Se cayó el Ibecilio, puta. Bueno. Lo tengo en el suelo, ahora mismo. Mira, mira, Paco lo tiene. Pues esto, yo lo tengo en XFAD. ¿Por qué lo tengo en XFAD? Porque puedo entrar con él. Puedo entrar con él en Linux y en MacOS y en Windows sin hacer nada. Y otro tengo, y tengo otro igual en HFS, que es solamente para MacOS, ¿no? El sistema de recibo de MacOS. Pero aquí, aquí tengo, pues, no sé, los POSCA que voy grabando. Aparte de tener el disco duro, tengo aquí mi carpeta POSCA, Salmorejo, Kilarradio, no sé qué, no sé cuándo. Y lo voy guardando también aquí. Esta es mi TV. Pero este es el que le quité al equipo. Que lo que hice fue formatearlo. Mira, aquí lo guardé a caja. Me gusta. Sí, muy bonita. Y se lo quité al equipo cuando lo sustituí por un SSD. Y, bueno, pues, lo mismo, me sirve. 500 gigas más. También tengo yo otra carcasita para otro. Y esta es mi nube. Esta es mi nube. Esto, Ricardo, te lo lleva a todos lados. A bolsillos, a entre los maqueros. Esta es mi nube. Y si quieres, lo puedes proteger con una contraseña. Pero cuando vayas a acceder a él, pues, te pide la contraseña y ya está. Sí, de hecho, también tengo un disco de esto. Nada más que ahorita lo tengo prestado. Espero que me lo devuelvan en condiciones. Pero sí, son una maravilla los disquitos. Y para tener tus respaldos, para formatear, para lo que me digas, vienen muy bien. Si lo tenías prestado y tenía algo de porno, eso ya no lo voy a encontrar. No creo. Yo creo que sí lo van a ver. Y aquí tengo un Toshiba de 16 gigas. No está abierto y tiene un año y pico. Todavía no está abierto. Algún día lo abriré. Como todos esos micros y cosas que ahí tienes ahí almacenadas. Hasta telarañas deben de tener ahí. He dejado en el Slim Bull fijo la Focus Ray. Estoy con la Focus Ray 2 y 2, segunda generación. Y estoy siempre con ella. La Focus Ray con el Sennheiser 935. Ah, que me preguntaron Paco el otro día. ¿Quién me lo preguntó? Este muchacho de Cataluña. Carlos Vitesse. No sé si lo has visto por Twitter que me sigue y me pregunta muchas cosas de micros y todo eso. Que yo no sé, yo no supe decirle ahora mismo si dirían el E945, E935 o E835. Tú. El que yo tengo ahora mismo. Sí. Ahora mismo otra vez el 835. He vuelto a tenerlo. ¿Y yo quería que tenías el E945? El E945 es el que he tenido hasta hace nada de tiempo porque es el que le ha hecho falta a estos compañeros de los cuales hicimos lo del SM y tal. Y se lo han llevado. He vuelto yo a poner el 8. Este ahora mismo es el 835. Pero normalmente es el E945 con el que estaba hasta hace el día 7, 8 de agosto se lo llevaron. ¿Y qué estás con la MG o con la AG03? La AG03. Siempre. Pues mira, si tiene resolución va a decir que es porque está en la MG. No ves lo clarito que se ve, tú lo has dicho. La WCAN porque tengo la mesa de mezcla en la MG. Pero no, fuera de coñas. De bien la WCAN. Fuera de coñas, fijaros, Edu y Richie, lo clarito que se ve. Que se le nota la piel y todo así de como rojilla. Claro, coloradito de aquí. Pero nunca hemos visto una calidad de imagen. Estamos acostumbrados a la calidad de sonido de Paco, de Paco Estrada. Porque cuando se habla de Paco no se puede decir Paco nada más. Hay que decir Paco Estrada. Paco Estrada. Lo mismo que la colonia Paco Rabán, Paco no sé qué, pero qué. ¿Cómo le dices Paco? Bueno, pero no se dice Rabán. No tiene una pronunciación medio extraña, ¿no? Paco. Pues la calidad de imagen. Hoy la WCAN, no sé si es que está apañada una externa o la de Slimbook. No, no, la de Slimbook. La de Slimbook es lo que pasa que esta cámara va muy bien. Pero que captura, mira Ricardo, captura. Me daba el problema a veces de que, lo que os decía, que incluso tuve que hacer una operación canje para el tema de Japan Exmo Virtual Experience. Me da el tema de que cuando le parece, sin realmente tener una opción, no lo he mandado a reparar porque no me da tiempo. Yo digo, estoy hecho un rato produciendo, produciendo, produciendo cositas ahora. y como no hago nada de vídeo, pues tampoco es algo que me haga falta. Y es que, y de repente empieza a laguearse y no sabemos exactamente por qué. Eso, Paco, eso en van no pasa. Alejandro, que no vea este vídeo, por favor. Bueno, que es broma, es broma. Que decía que... La cámara es estupenda, la cámara que traes. Sí, pero, mira Ricardo, si te fijas, la nitidez y el reflejo hasta de la gafa que tú tú no te ves tan nítido, ni yo tampoco. Yo me veo así como paliducho, así como oscurecido. Pero fijaros qué nitidez en el brillo de las gafas tiene Paco. La WESCAN hoy se está portando, yo jamás lo he visto. Ni Eduardo se ve tan nítido como se ve hoy Paco. Bueno, Eduardo nunca se ha visto bien. Yo me he ido con la cámara que tengo. Hice una inversión de 11 euros en el Carrefour y me la llevé. Una cámara que decían que era una cámara de acción. De acción. La acción es montarla, ¿vale? Pero... Ahora solo colucionamos con una mesa de mezclas. Si le pones una mesa de mezclas, pues ya se ve. No, no, no me cabe más mierda encima de la mesa. No, si no, por eso no existe. No, yo ya no puedo. Ya, 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 ya. No, no, yo ya no. Más cosas encima de la mesa. Ya no, ya no. Además, me he quedado sin café. Estoy deprimido. Tú te lo pierdes que hasta que no tengas una mesa de mezclas no se puede ver bien una webcam. Pues ahí te voy a dar la razón, ¿eh? La verdad es que estuve viendo webcams para que se me viera mejor, ahora para el trabajo y todas estas cosas, que ahora se hace todo por videoconferencia. Y la verdad es que por lo que me pedían por una webcam, digo, mira, casi me cojo el ave y me voy ahí a ver. Yo, yo me voy a su casa, que tiene una buena cámara, yo uso esa, que es más barato que comprarme una. Hay una, hay una. UK, AUK, de esta marca que hace Periféricos, por 30, 40 euros, 1080. Ahora os voy a hacer una pregunta, vosotros que sois gente inteligente. Yo tengo estos cables USB de datos. ¿Dónde estás buscando? Ah, bueno, me decías a nosotros. Estos son genéricos. Sí, yo me quedé. Estos son genéricos, ¿no? Cable azul, de la vida, no tiene marca. El de las bocas, el azul y el rojo. Esta bolita que tiene aquí, este bultito, que mucho lo tiene. Que los imanes. No, no es imanes, es como ferrito, ¿no? No que sé qué. Sí. ¿Esto para qué es? Para evitar picos de... Bueno, que se meta interferencia. Digamos, como en los micros, cuando pasa que si están juntos cables y demás, se mete una cierta interferencia, un sonidito. Es que... Eso mismo se ocupa para los discos, para que sea mejor la transferencia. Bueno, para la viafonía. Bueno, será mía. En inglés, cross talk era, ¿no? Sí, cross talk. Porque el de la Behringer Euphoria 404 HD trae esto. Pero el cable original de la Yamaha AG-03 no trae. Ese, ese, ese. Eso, eso lo trae... No es un... Lo trae mi supermicro... Uy, que se me cae. Auténtico. Yo tengo uno de esos, yo tengo uno de esos. Este micrófono es maravilloso. ¿Y sabéis dónde lo uso? ¿Dónde? Bueno, no lo uso, es mentira. Pero, ¿dónde tengo pensado usarlo? ¿En el cuarto baño? En el móvil. Ah, en el cuarto baño. Suena, va muy bien, ¿eh? Va muy bien puesto un adaptador. Un USB-A. Un OGT y con eso queda. A esto, a un USB-C. Esto lo pones y con el software este, el que he probado que me iba guay, 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 era el, además que tiene un nombre así muy guay, el Hi-Q MP3 Recorder Pro. Qué guay, guay. Con ese número. A ver, sí, lo, porque quedó muy, muy, muy guapo eso. Y lo digo también. Hi-Q MP3 Recorder Pro. Con ese, guay. Yo creo que antes dije otra cosa. Y eso le metes un poco de rever y lo petas. Es que no tengo mesa de mezcla, si no puedo meterle rever. Es lo que entiende. Madre mía. Pero, pero sí, la verdad es que he hecho un par de pruebas. Es que, a ver, os voy a contar, venga, os voy a contar una primicia, ¿vale? Estoy pensando en sacar mi podcast personal fuera de iVoox, ¿vale? Entonces he creado una cosita que se llama elpodcast.org, o RG, ¿vale? Entonces es un, es un sistema súper, súper tontorrón que se puede manejar desde el móvil, ¿vale? No necesita base de datos ni nada. Entonces ahí agarras, haces el audio, lo generas y pap, y genera un, un tal. Si queréis os hago una demo así volando. Has creado un Anchor. Has creado un Anchor, ¿verdad de competencia? Anchor. Espera, espera. Aquí, ¿no? Y le digo. Hola, buenas, estoy creando un audio de pruebas. Y lo paro, ¿no? Vale. Ahora voy a entrar en la web, ¿vale? Elpodcast.org y entro en el panel de escritura, ¿vale? Y lo que hago aquí es, si me acuerdo del usuario, porque esa es otra, ¿vale? No contaba con esto, esperar. Me voy al Bitwarden, Bitwarden, para guardar las passwords. ¿Vosotros qué usáis para guardar las passwords? Yo, el llavero de Apple de iCloud. Ah, mira, eso es con lo que fueron a la luna los rusos. Muy bien. Mira, ya ha cargado. Aquí está. Vamos a copiar mi password, ¿vale? Copiamos la password. Es importante saber si no te la sabes, por lo menos tener algo que lo tenga, ¿vale? Vale, ¿cuál es alguien a quien preguntarle? ¡Guau, un Reverb! Es que me lo he recordado antes al decirlo. Claro, es que el Reverb mola. Reverb mola. Reverb está muy guay. A ver, vamos a subir eso, ¿verdad? ¿Y dónde guardo yo los ficheros? Es que esto me habéis pillado así en... No, no, no. Tú me metiste solito en ese... Ah, Recordings. Recordings. Perdón, perdón. Vale, vale. ¿Y cómo lo llamo al episodio? Hola, ¿verdad? Hola, descripción corta. Pues pongo descripción corta. Y descripción larga. Descripción larga. Vale. Subir episodio. ¡Hala! Entra en el podcast.org. El podcast.org. Ya tenéis el capitulito. ¿Qué os parece? A ver. A ver. Chicos, más sencillo no he podido hacer nada. Le dais al play y suena. ¡Ah, qué mola! ¡Hostia! ¡Hola! Está ahí. Vamos a reproducirlo, venga. Hola, buenas. Estoy creando un audio de pruebas. Y lo he subido con el móvil. Estoy creando un audio de pruebas. Hostia. ¿Ha sido instantáneo? Instantáneo. ¿Qué? ¿Os gusta el tema? ¿El sistema o no? Sí, señor. Me parece. Es que lo de iVoox es un coñazo, tío. Es muy complicado. Y hacerlo desde el móvil es muy complicado. Pero... Sí. Y te da la opción de descargar y todo, ¿no? Claro. Ya está. Fácil. Fácil y sencillo. Más fácil... ¿Has creado un anchor? Un anchor. Yo no lo he creado. Ojo. Este software es un software que ya existe, ¿vale? Que se llama Podcast Generator, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido instalármelo. Y bueno, he adaptado un poco la plantilla y esas cosas. Puedes ponerle otras plantillas, ¿vale? Mira, voy a ponerle otra plantilla que está... A ver si os gusta. Un momentico. Entro, ¿vale? Y le digo al Bitwarden que me pegue la contraseña. Es importante, ¿verdad? Aquí. Y mirar. ¿Dónde era? Cambiar tema. Y le voy a decir... Estoy en default. Y ahora le doy a tema. Ya está. Recargar. Console F5. Ya veréis. Ah, chulo. Sí. Este es otro tema, por ejemplo. Bueno. El otro me costaba más porque salía con el sombrero, los libros ahí de fondo y todo eso. ¡Claro! Ahora, ya lo he cambiado. Si le das otra vez F5, pues volverá a salir yo con el sombrero. Vale está. ¿Qué os parece el tema? Aquí está chulo. Muy chulo ese señor. Y luego, ¿que lo quieres borrar? Pues le das... Delete. Ya está, borrado. Ya no hay nada. Y está guay porque tengo el control de mis podcasts y de mis audios. Así que quiero empezar a grabar ahí. Empezar a utilizar eso. Lo que pasa es que, claro, la gente se ha acostumbrado al Evox. Y meterse ahí, no sé yo, si... Y no tiene feed. Tienes que meterte en esta página. Sí, como que no tiene feed ahí. ¿Ah, sí? ¿RSS? ¿RSS? Claro que tiene feed. Ah, mira. Claro que tiene. Lo único que puedes perder es quien, digamos, como tú dices, esté acostumbrado a Evox y a usar la app. La app de Evox. Sí, pero vamos. Pero que es el podcast personal. O sea, que es que... Eso es lo único que podrías perder ahí porque el que tenga un podcatcher al final lo va a oír igual y el que quiera entrar por la web. Claro, y está guay porque tiene un dominio mío, me pongo mi certificadito, tal, no sé qué, y está guapo. Es algo que quiero empezar a usar y, no sé, lo he probado y me mola. Me mola. Me gusta muchísimo. A mí me gusta. Es como si tú coges, abres, tú te creas un canal en Telegram, un canal de difusión público, y que yo los he tenido antes, y grabas. Hola, yo estoy por la calle, pum, pum, sueltas, y ya está. Y el que quiera entrar a tu canal, te escucha día a día lo que vas grabando, y ya está. Bueno, esto es una cosa parecida, pero que tiene su fin. De hecho, a veces es movimiento, me ha gustado eso. A veces es movimiento, ¿no? Claro, esa era la idea. Lo que pasa es que, claro, ahora el movimiento es como muy limitado, ¿no? Claro. Nos ha limitado la movilidad. Claro, el único momento en el día en el que tengo movimiento es cuando me voy con mi mujer a darme mi paseíto por la mañana. Pues por la mañana, media mañana, bueno, pronto, ¿no? Y el problema que tengo es que, mientras estoy en ese movimiento, podría grabar un podcast y dejar de hablar con mi mujer, o, ya que es el único momento del día en el que estamos sin niños, puedes charlar tranquilamente. Entonces, claro, os voy a decir la verdad, no grabaré ningún podcast así en mi vida. Claro, aquí es una cosa lógica. Lógico, lógico. Total y absolutamente lógico. Claro, ese es el tema. Bueno, chicos, ya os dije que yo me tenía que ausentar un poquito antes, así que encantadísimo de haber echado el ratete con vosotros, ¿eh? Y que lo sigamos repitiendo pronto. Sí, además se te ve súper bien, ¿eh? Tremendo, tremendo. Unas nitidades. Yo me estoy quedando espectacular, parece una 4K. Desde que uso mesa de mezcla se me... Se me ve mejor. Y voy a comprar una webcam y ya verás cómo se va a oír. La verdad es que... Ten cuidado porque la webcam, por lo menos es la porquería que tengo yo, tiene un micrófono, parece ser que la webcam tiene micrófono. Y claro, es el micro que se pone por defecto. Sí, normalmente sí, claro. Tengo que ponerme un megáfono al lado para que pille algo y se pueda más o menos intuir qué digo. Porque no es que sea malo, es que es horroroso. Es un agujerito ahí practicado en una zona del chasis, ¿no? Pues no lo sé, no lo he buscado nunca. No lo sé. A mí me toma Jack y ya está. Y no me toma la webcam del micro, la micro webcam. Me pone Jack y punto. Marco, si tal es, llévate para las manos desinfectante. Importante. Sobre todo después del espeto. No salgas. Bueno, para el espeto llévate elegida. Pero llévate desinfectante. Importante. Importante. Y nunca se sabe lo que vas a tocar por ahí. También es verdad. Pero para el espeto también es muy importante. ¿Ahora te vas a comer un espeto? A la noche. Bueno, todavía no. Lo de la cerveza lo entiendo, pero lo del espeto ahora... Dentro de un par de horitas o así, todavía no. Todavía no. Bueno, que lo llevéis bien y hasta luego también, por supuesto, a vosotros y a los que nos estén viendo y han querido compartir con nosotros este ratito de charla en el que ha habido de todo. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Bueno, chavales. Ahora nos ha jodido porque no hemos quedado atrás. Antes eran cuatro cuadritos, así en rectos. Bueno, ahora a mí me ha puesto alargado abajo y a vosotros arriba y lo ha dejado Gizzy. Se ve que esto controla bien. A mí también me ha puesto abajo. ¿A ti también te ha puesto abajo? Yo estoy abajo. Ah, entonces a cada uno nos pone... O sea, que el que es el local es el que siempre va el último, siempre va abajo. Yo antes estaba abajo a la derecha. ¿Y vosotros? Yo abajo a la derecha. ¿Yo también, Richi? No, abajo a la derecha. Ajá, o sea que nosotros somos siempre el último. Ya vas entendiendo, Gizzy. Muy bien. O sea, han oído aquello del burro delante para que no se espante. Ya vas entendiendo el algoritmo de Gizzy. Y lo bien que va el Gizzy este genérico. Ah, es un software muy bueno. El único problema es cómo está montado por dentro y lo complicado que es montarse uno en esto. Pero yo he estado en Gizzy instalados por gente en sus propios servidores y al que no le falta una cosa le falta otra. Al que no falla una cosa o no está actualizado como el genérico. Y yo ayer, mira, el episodio que grabé ayer con la chica esta, con Maje. Que no lo he oído todavía. A ver si lo oyes. Ya, pero es que no he podido. He estado con Puccini, tío. Con Puccini, bueno. Puccini más importante que yo. Bueno, pues en Gizzy y yo me encargué de grabar el audio y ya está. Y no hace falta. Y porque ya, no, 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 ni Sky, Gizzy. Yo te paso el enlace, le das permiso al micro, le das permiso a la WSK. Y además ella tenía una Focus Ray como yo y un micro de condensador como tiene Ricardo. No el de la abeja Maya, pero uno parecido. Ahora está con un dinámico, ¿no? Dinámico. Sí. Estamos todos dinámicos hoy. Hoy estamos con el todo dinámico, igual. Pues ahora no da ese problema que decían antes que con Gizzy, que nos pisábamos unos a otros cuando hablamos. Yo no noto nada de eso, ¿eh? Nada, es que no da. ¿No da? Que no da. Que es que a Joyce, yo ese fallo concreto, te voy a decir la verdad, nunca lo he visto. Ni yo tampoco. He visto a mucha gente quejarse de eso, pero yo nunca lo he visto. No tendríamos los sabidores. A ver qué problema iban a ser los navegadores que usaban. Yo Firefox siempre. Pero que no tendríamos los oídos entrenados para eso, porque yo nunca he notado eso que decían. Yo tampoco. No, no, yo tengo un oído muy pijo, ¿eh? Y no, no, no se oye. No se oía. No había ningún problema. Digamos, yo sí lo he notado, pero me da que también es una cuestión de técnica en el sentido de que si estamos hablando y te estás viendo, habla cuando notes que el otro está guardando silencio, está haciendo una pausa, cuando veas que se va a callar. Es que si está hablando uno y comienzas a hablar en ese momento, obviamente te vas a acabar pisando. O sea, también es un poquito de técnica en ese sentido. Y como decía Manolo García, creo que era cuando estaba con el último de la fila, Manolo García, si cuando vayas a hablar... El primero no ha sido nunca, ¿eh? Sí, cuando vayas a hablar, si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo vayas a decir. No digas nada. Muy bonito. Sí, sí, me encanta. A mí me conquistó cuando amarró el burro a la puerta del bar. Ascolta, pique, dame aire con todo, Nico. Coño, que me ha saltado el copyright por cantar yo en el vídeo del otro día y me dice YouTube que nada. ¿Copyright? Una duda, duda, duda que me ha saltado, ¿vale? Lo más que yo canto, pues me ha saltado el copyright. Es decir, los derechos de autoría, ¿verdad? ¿Sí? Los derechos de autoría de esa canción, si pertenecen al autor o a la casa o a la discográfica, normalmente pertenecen... Y eso dura una serie de años, ¿no? 75 años, una cosa así, ¿no? O sea, si yo ahora me cojo una grabación de la novena de Beethoven y la pongo... Te salta también, me parece. Pero hace más de 70 años que murió. Pero esa música tiene que destruir una disquera. Esa música tiene que... Pero ¿cómo va a tener derecho de autor una canción de una persona que ha muerto hace 200 años? Es lo que yo no termino de entender. O sea, pasa y no sé por qué. No lo entiendo. Hay una canción... En teoría son hasta que el autor muere, ¿no? Claro. Pero que yo vi un debate sobre esto, sobre la música clásica de antaño. Beethoven, todo esto. En aquellos tiempos no existía el tema de derechos de autor y todo esto. Entonces, esa música se supone que no tiene derecho de autor. Y hay un villancico muy popular, creo que ese de Blanca Navidad, que tampoco tiene derecho de autor. Me parece. Es que, claro, yo no entiendo. Eso es algo que yo nunca, nunca, nunca he entendido. Porque te dicen, no, es que son los derechos de autor de la grabación de Karajan del año no sé qué. Y es, pero a ver, jodios, no hablábamos de la autoría. O sea, yo escribo una canción, la dejo en un papelito, la toca un tío con la flauta por ahí, y los derechos de autoría son suyos en vez de míos. No, ¿verdad? Son míos. Pues entonces, es que, claro, yo es algo que no entiendo. Claro, pero tú tienes que registrar, porque, por ejemplo... Voy a registrar una canción de un tío que lleva muerto 200 años. No, digo si la canción es tuya, si tú la compones. Y Beethoven, ¿dónde lo ha registrado? ¿Y hay parientes, hay descendientes de Beethoven que estén al tanto de eso? No lo sé, pero lo que está claro es que hace más de 70 años que se murió, ¿eh? Vale, no vamos a decir Beethoven. Vamos a hablar de Juan de la Encina, año 1596. Venga. También salta. ¿Cómo puede saltar? Tito de derechos de autor. De una canción del siglo XVI. Cuando cantas aquello del más vale trobar, placer por dolores, agarra y te salta. Jugando a la Encina. Dices, ¿pero qué me estás contando? Pero si esto era de Isabel la Católica. Además de... Bueno, Isabel la Católica no, pero vamos. Pero bueno. En época tras Támara seguro que pilló este hombre. Entonces, ¿pero qué me estás contando? O sea, una canción de hace 500 años, ahora me saltas con los derechos de autor. En serio. Hay un monedio muy gordo con eso. A mí muchas canciones que me han... A mí muchos vídeos que me han saltado y que... Y que han dejado de monetizarme en favor de los que han reclamado. Son discográficas, al parecer, de Estados Unidos. Chicas que se buscan la vida con eso y se van ganando los dineros con eso. Con ir por los vídeos y denunciando canciones que en su tiempo, las que a mí me han dado positivo, eran de Free Music Archive. De FMA. Claro. Es que el Free Music Archive, el Archive este, eso era un cachón. Yo eso he dejado de usarlo, ¿vale? Y lo que he dejado de hacer es subir música a YouTube. Bueno, he dejado básicamente a YouTube y lo tengo abandonado. Pero bueno, no, era una duda. A ver si vosotros erais capaces de solventármela. Porque, no sé. Es que... Pero es que yo... Es que llega la confusión, que tiene derechos de autor, todo aquello que hay que buscarlo en el torrent. En el vídeo del otro día, que yo no ponía música en los vídeos que estoy subiendo sobre opinión y sobre esto grabado. Ahí no pongo música, ahí simplemente hablo. Y me da positivo. Y canturreo, chapurreo una canción. Pues me da positivo. Y yo la chapurreo de aquella manera. Y en el vídeo con Maje de anoche, me ha dicho que también, que no puedo monetizar la charla con Maje. Y digo, ¿por qué? Porque, yo qué sé. Ya hemos hablado de radio y de televisión y de cosas normales. Y la canción que he usado, es libre. También del portal de filmmusic.io, que es el portal libre. Y he dejado la referencia y todo. Pues yo ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. ¿Y bajo qué categoría, digamos, los subes esos vídeos? En mi canal está... ¿Entretenimiento? Mi canal está en ciencia y tecnología, conocer a mí. Que si es ciencia y tecnología, lo podrían considerar educativo y, por tanto, no es susceptible de ser monetizado, según entiendo. No, es que dicen que no puede ser adecuado para el anunciante. Una charla entre una mujer y yo, ¿qué tipo de anunciante no ves? Pues alguien quiere anunciarse en vídeos de tecnología y de ciencia. Alguien quiere anunciarse en vídeos de ciencia, sabes, estoy hablando con... Pues a lo mejor no... A lo mejor no le cuela. ¿Por qué no lo pones en entretenimiento y ya está? Pues tendré que poner en entretenimiento. Lo voy a cambiar. No obstante, he mandado la reclamación. Pero el otro día, del vídeo que era sin música, yo canturreaba, que lo estuve contando mentalmente y no llego a los 8 segundos, porque son 6, 7, 8 segundos lo máximo. Eso es la regla del chupete. Los 5 segundos del suelo, ¿no? Es mentira, es mentira. Con canturrear un par de segundos ya basta. Eso de 8 segundos te permiten una mierda, pinchan un palo. Así lo voy a decir. Pero que lo reclamé y te contestan a la X tiempo diciendo, hemos revisado tu vídeo y no. Y sigue. Y que no, no, este vídeo no es esto. Para los anunciantes. Digo, bueno, pues ya no canto más. Farfolla, que era un farfolla. Era cantando yo, canturreando yo, ¿eh? Está el vídeo ahí con el... Bueno, y mira, si eso se le pudiera llamar cantar, todavía estuvieras cantando. Órale, cóbrale por cantar, pero ni siquiera llega a eso. Entonces, no, es extraño esto que hace yo. Y en el vídeo de Maje, en el vídeo de Anoche de Maje, me ha sorprendido porque ni cantábamos los dos. Y yo pongo una canción, unos segundos al principio y al final, pero es del portal libre. Pues a lo mejor es eso. A lo mejor era libre hasta... No, pero es que cuando es la canción, te dice que no se puede monetizar por la canción. Pero es que no te dicen que no es adecuado por el anunciante, porque el anunciante, qué mala edad que ponga una canción. Libre. Ya. Entonces es otro tema, debe ser otro tema. Por la charla. La canción de opensource.microsoft.com No, pero me refiero que cuando vas por tema de derecho de autor, te lo dicen. Tema de derecho de autor, pero es que me han puesto el amarillo, el danger, danger, porque no es adecuado para anunciante, no por el tema de derecho de autor. Entonces no es la canción. Le has dicho que no es para niños. Sí, siempre lo pongo que no es para niños, sí. Y hablamos de radio, de televisión, que se coló en los premios Goya. Ya no te cuento más, si no. Spoiler. A lo mejor no le ha gustado lo anunciante que esta muchacha se coló en los premios Goya. En los premios Goya lo que hay que hacer es colarse y decir que uno es el ministro. Es un ministro de cultura, es lo que hay que hacer, ¿no? También cuenta más cosas de su profesión, pero no me viene a la cabeza nada que diga yo que esto es inadecuado para anunciante, ¿no? No me entra en la cabeza. ¿Tú crees que ellos han visto el vídeo? Es un algoritmo. Y yo ya lo he mandado... Es que se ve los vídeos. ¿Y cuántos millones de vídeos a YouTube se suben al día? Y por horas, y por horas, en todo el mundo. Y va, va, hay una persona, cuando tú le mandas reclamación diciendo ¡Ey, tonto, este hablando de mierda! Vea, está yo aquí. No es de acá afuera, ya está. Sí, no es así. A lo mejor es por la cantidad de tacos que se sueltan. ¿Yo cómo voy a soldar tacos con una señora delante? No, no, no. Con Ricardo. Estamos soltando, pero uno tras otro, tras otro. Lo que pasa es que no nos damos ni puñetera cuenta. Hemos dicho almorranas, a lo mejor ahora nos anuncia Anso, la poma de Anso esa. Podría ser. Sería apto para anunciantes. Claro, para anunciantes de crema de almorranas. Ahí está. Un gran porcentaje de la población tiene almorranas. Aunque no llegan a salir, pero tiene... No sale del armario de las almorranas. Tengo hemorroides en el recto. Eso que es almorranas en el culo. Hemorroides en el recto. Pues ya está. Bueno, yo voy a ver si... Sí, ya nos vamos a ir todos porque no es el tiempo que llevo, porque tengo puesto la pantalla... No mucho, no mucho. Llevamos poco porque a veces llevamos más, ¿vale? Como dos horas. No, dos horas no llevamos. Ahora 57, 43. No, broma. No, pero eso es que yo entré después. Estaba Paco y Ricardo, pero yo cuando he empezado a grabar era muchísimo después. Lo que yo llevo, llevo una hora y... Ah, creía que era lo que yo llevo grabando para subir los gas. No, pero es que a mí también me aparece una hora 57. 58. 58. 2, 3, 4, 5... Claro, porque tú estabas antes con Paco, Paco, Paco. Pero lo han presentado a la vez. Es que ese es el tema. Claro, claro. Ojo, es que ahí es donde yo voy también. Yo quiero decir aquí públicamente que no entiendo una mierda de cómo funciona OBS. Que se me ha descajerijado todo para emitir en directo. No entiendo una porquería de cómo va OBS. ¿Se te ha roto como todos o no? No, que tenía capturado la pantalla y ahora cuando ha ido a emitir ya no capturaba la pantalla, la capturaba el escritorio y se cambia. ¿Y ahora te ha grabado el video o no lo estás grabando? A ver, me interesa, es por curiosidad. Estoy grabando el video a nivel local como grabo yo con Simple Game Recorder. Vale, vale, vale. Y ahora subo el MKV que suelta Simple Game Recorder, lo subo a YouTube en diferido. ¿Cómo hago yo? Mario se encarga de editar. Pues, creo que Mario usa el OBS como tú hablas. Lo que pasa es que me da que Mario usa más cores que yo. Mario es un experto en OBS y todo el mundo usa OBS. Mario se encarga de editar los videos. Si tú has visto los videos de la red de Mario, la edición que tiene, eso cachonda, es el último que habla del... Bueno, pues, yo uso Simple Game Recorder. Bueno, Mario se encarga de editar los videos. Nos recorta, nos pone cada uno en nuestro cuadradito, en nuestro alias. Yo no tengo ni idea de eso. José se encarga de editar los audio. Cada uno nos grabamos al local por un beso tuyo. Lo mandamos a José. Y yo me encargo del guión, que es una página en blanco, y de hacer el tonto. Y ya está. Eso es lo más importante, ¿eh? Claro. Que sale bien, que sale bien. Sobre todo lo último. Que lo sepas. Bueno, camaradas. Pues venga. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Como siempre, es un placer inconmensurable el poder compartir sala con ustedes. Y a mí me encanta, sobre todo, que lo comenté en el grupo nuestro de Aquila Radio. No sé si lo comenté o lo comenté en el grupo Moderno. Como tengo ya tantos grupos, bueno, que también salirnos un poco de la monotonía, de distribución, de tecnología. Hablar un poquito de Almorranas, de esto, de otro, en fin. Yo, anoche con Maje, hablábamos de radio, de televisión, hablábamos de música, de cine, y yo estaba en la gloria. ¿Cómo vas a hacer que la gente se escuche tus audios y se vea tus vídeos y explicas lo que haces? ¿Cómo? No puedes contar lo que has hablado. Es verdad, es verdad, estoy siendo spoiler. A mí como me encantan los spoilers, pues yo a mí, que esto es verdad, verídico, antes de que te vayas, lo cuento. Si yo a mí no me cuentan una película con pelos y señales, y al final, sobre todo, no me da interés por verla. Que me tienen que contar punto por punto. Y cuando yo voy a verla luego, y cuando yo voy a verla, le digo, coño, es verdad lo que me han contado. Coincido. ¿Has visto Alerta Máxima de Steven Seagal? Sí, la 1 y la 2. A ver, la historia básicamente, la 1 y la 2, es la misma. Vale, te digo una, que no me acuerdo de qué va, pero estoy seguro que es de un tío que justicia en el mundo, llega, se lia hostias con todos y se va con la chica. Sí, claro. Me imagino, no me acuerdo. Sí, como la de, yo qué sé, la de Chuck Norris y ve a una, ya sabes que... La siguiente. ¿Os acordáis la de Bud Spencer y Terence Hill? Ay, qué maravilla tengo. Las tengo casi todas, Daya. Qué maravilla. Pero esas peleas eran más, eso era más familiar, eran peleas familiares. El típico puñetazo para abajo de Bud Spencer. La típica... Trinidad, Trinidad, le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad. Las tengo... Yo, de todas formas, quiero que sepáis que me quedé alucinado cuando me enteré que ellos y las películas eran italianas. Ellos son italianos y las películas italianas. Sí, pero se grababan... ¿En España? Sí, España, Italia, pero yo he visto entrevistas con ellos y algunas están en inglés. Sí. Y he visto un reportaje que le hicieron a Bud Spencer antes de morir, bastante... Y él comentó que él no era actor ni nunca fue actor. Estaba allí de guardaespada, lo llamaron para salir a una escena, que el que era actor era Terence Hill, con su carrera de actor y todo eso. Pero él empezó así, pum, 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 y me gustó. Y, por ejemplo, que cuando en sus películas hay muchas escenas que se ven los caballos como cansados, que no pueden con él, porque le daban los caballos cansados del bueno, el feo y el malo, que estaban rodando al lado en Almería. O sea, terminaban el set de rodación del bueno, el feo y el malo, con Clint Hill, bueno, y venga, los caballos los llevaban a Trinidad. Y llegaban los caballos de Trinidad, ya reventados, se subía a la despensa y tenía un caballo y reventaba. Claro, estaba el hombre un poco fuerte. Sí, era amplio. Era una empresa que tenía caballos y alquilaba a las productoras de cine y seguían rotando las cosas. Bueno, bueno, bueno. Maravilla, eso es maravilla. Señores. Un gusto, chicos. Nos vemos en una próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias por haber venido nuevamente aquí a las charlas de Kill Al Radio aquí en YouTube. Gracias a todos.